Hola, buenas tardes. En la sesión de hoy vamos a revisar las distintas formas de generar números pseudoaleatorios. Vamos a considerar tres tópicos, primero los generadores de números pseudoaleatorios en general, las secuencias uniformes y luego la generación de variables aleatorias particulares. ¿Por qué hablamos de números pseudoaleatorios? ¿Por qué? Porque a diferencia del concepto de aleatoriedad, cierto que supone algo no determinista, lo contrario de determinista, lo que nosotros podemos realizar en el computador son siempre procesos deterministas. Por lo tanto, lo que se busca más que el proceso puntual de extraer un número sea aleatorio, en realidad se extraen números de manera que denominamos pseudoaleatorios, pseudoaleatorios, cuya característica es que una secuencia de esas extracciones cumple las mismas propiedades o algunas propiedades que cumplirían números realmente aleatorios. Vamos a explicar más en detalle esto en esta sección. La mayor parte de los lenguajes de programación poseen un generador de números al azar o pseudoaleatorios. ¿Qué se entiende por un número al azar? Depende de la naturaleza de los mismos, si son lógicos, enteros o reales. En esta presentación vamos a analizar el caso de las funciones que retornan un real al azar en el intervalo 0-1. La concepción de hacer que estamos considerando involucra dos postulados. El primero es que si tenemos dos números reales A y B entre 0 y 1, la probabilidad de que el valor extraído con nuestra función random esté en el intervalo AB es exactamente igual al largo del intervalo B-A. El otro postulado, lo otro que esperamos que se haya recuperado por un generador de números pseudoaleatorios, es que los sucesivos llamados de esta función generen experiencias aleatorias independientes. ¿Qué significa eso? Bueno, varias cosas. Lo primero es que cuando hablamos de azar, entonces no solamente es el sentido de aleatorio o de no determinista, sino que también estamos hablando de valores uniformemente distribuidos. Si escoger el azar es dar la misma probabilidad a todos los resultados posibles, o equiprobabilidad también se dice. Por otra parte, respecto a la independencia, si consideramos que dos estructuras sucesivas de la función random presentan puntos al azar en el plano 0-1 cuadrado, entonces el postulado de la independencia se puede escribir como que dados dos reales A y B entre 0 y 1 y dos reales C y D entre 0 y 1 también, la probabilidad de que la primera extracción random 1 y la segunda extracción random 2 estén en el rectángulo ABCD es exactamente igual al producto del largo del primer intervalo B-A por el largo del segundo intervalo D-C. Esta sería entonces una forma de describir la independencia en este caso. Esto se puede extender a n dimensiones. Ahí tendríamos entonces o K. Ahí tendríamos un hipercubo, un hiperrectángulo, A1, B1, AK, B sub K. Y entonces diríamos que los K sucesivos llamados a la función random son independientes y la probabilidad de ese vector R sub 1 hasta R sub K que pertenezca a D se puede escribir como el producto de los largos de los subintervalos. B1-A1, B2-A2 por BK-K. En conjunto con esta característica, la probabilidad de que random tome un valor particular es nula. ¿Cierto? O sea, para cualquier A en 0,1, la probabilidad de que random sea igual a A debe ser igual a 0 porque estamos tratando con una variable aleatoria continua. Y esto se demuestra efectivamente en base a esta caracterización basada en el largo del intervalo. Porque si consideramos un épsilon mayor que 0, cualquiera, la probabilidad de que random sea igual a A es exactamente menor o igual a la probabilidad de que random pertenezca al intervalo A-Epsilon,A. Y esa última probabilidad es exactamente igual a A-Epsilon de acuerdo a lo que al postulado se definió. Y entonces, como esto es para cualquier A-Epsilon mayor que 0, se concluye que la probabilidad de que random sea igual a un número particular es 0. De ahí se deduce entonces que las probabilidades de que random pertenezca al abierto A cerrado B es igual a cualquiera de las combinaciones de abierto y cerrado del mismo intervalo. Veamos un par de ejemplos de uso de una función random como la descrita. Supongamos que id es la función parte entera. Entonces podemos definir una variable aleatoria X como la parte entera de random por 3 multiplicada por la parte entera de random por 2. Dos extracciones de la función random R1 y R2. Entonces se cumple que esta variable aleatoria en realidad toma solamente tres valores posibles, 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque R1 y R2 nunca van a obtener el valor 1. Va a ser siempre menor estricto que 1. Por lo tanto no se alcanza en ningún momento ni el valor 3 ni el valor 2 en cada uno de esos productos. Y es por eso entonces que los valores máximos son en un caso 2, la primera parte y en el otro caso 1. Por eso entonces el valor final de X solamente toma los valores posibles son 0, 1 o 2. Particularmente aquí está calculada la probabilidad de que X sea igual a 2. Va a ser la probabilidad de que la parte entera de R1 por R3 sea 2 y que la parte entera de R2 por 2 sea 1. Que no es más que pedir que la probabilidad de que R1 esté en el intervalo 2 tercios 1 y R2 en el intervalo 1 medio 1. Tomando cierto que son dos sucesos independientes, su probabilidad va a ser 1 menos 2 tercios, menos 1 menos 1 medio, los largos de los respectivos intervalos. Lo que da un producto final de 1 sexto. Lo mismo se puede demostrar para la probabilidad de que X sea igual a 1, también resulta ser 1 sexto. Y para la probabilidad de que X sea igual a 0, resulta ser 4 sextos. Veamos otro ejemplo. Lanzar un dado. Definamos D la variable aleatoria parte entera de R2 multiplicado por 6 más 1. Entonces, este D efectivamente representa el lanzamiento de un dado. Veamos por qué. La probabilidad de que D sea igual a K, la podemos escribir como la probabilidad de que la parte entera de R2 multiplicado por 6 sea exactamente igual a K menos 1. Pero eso es lo mismo que decir que la probabilidad de R2 multiplicado por 6 esté entre K menos 1 y K. Y eso es lo mismo que decir que la probabilidad de R2 esté entre K menos 1 sexto y K sextos. Y eso, cierto, por la propiedad de R2 va a ser justamente el largo del intervalo. K sextos menos K menos 1 sextos, que es 1 sexto. Eso es un modelo entonces perfectamente la tirada de un dado de 6 caras. Veamos ahora las propiedades de secuencias uniformes que esperamos que los generadores seudalatorios cumplan. Un generador seudalatorio retorna secuencias de números cuyas frecuencias experimentales buscamos que cumplan en el límite con las características de la distribución uniforme. Particularmente nos interesa que cumplan la siguiente característica que se denomina la K uniformidad. La definición dice lo siguiente. Si tenemos una secuencia de X sub n en n en n, diremos que es K uniforme si para todo rectángulo el número de elementos de la secuencia de las K tuplas que caen en ese rectángulo A sub 1, B sub 1 hasta A sub k, B sub k, cumple efectivamente con ser uniforme en el sentido de que se puede estimar la probabilidad como ese producto B sub 1 menos A sub 1 hasta B sub k menos A sub k. ¿Qué es lo que tenemos al lado izquierdo de esa expresión? Tenemos la indicatriz en D, que es la notación que indica que la indicatriz en D de YI va a valer 1 si YI pertenece a D, 0 si no. Y la tupla, las tuplas que estamos describiendo son K tuplas, son de tamaño K, ¿cierto? Y en donde hemos ido, se van extrayendo de modo secuencial de la secuencia original de 1 a n. Y que estamos buscando contar el número de veces que esas K tuplas caen en el rectángulo D. Y eso, ¿no es cierto? En la expresión lo dividimos por n, por el número de elementos de la secuencia, y esperamos que ese cuociente sea igual a la probabilidad de caer en el rectángulo. En ese sentido, suponemos entonces, o sea, se está cumpliendo la K uniformidad. La siguiente definición dice que si una n tupla de números en 0 y 1, vamos a decir que es pseudo aleatoria, y cumple con éxito una serie de test estadísticos destinados a verificar su K uniformidad. Los generados disponibles en los compiladores habituales son el resultado de una amplia experimentación estadística que va en ese sentido. Unos ejemplos de generadores pseudo aleatorios. El más común, más antiguo quizás, es el generador congruencial lineal. Que tienen la forma, ¿cierto? Un sub n más 1, el siguiente número generado, depende de, por la función g del valor anterior generado, un sub n, y es de la forma a por un sub n más c, módulo m, con valores para a, c y m específicos que permiten generar buenas propiedades para ese generador. Por ejemplo, si consideramos A igual 16807, A igual 0 y el módulo que está escrito ahí, obtenemos un generador bastante razonable para la sencillez del mismo. Bueno, obviamente este generador requiere una semilla inicial o un valor inicial mu sub 0. La consecuencia de tener una semilla es que en el computador es que si nosotros ponemos siempre la misma semilla, obtendremos la misma secuencia de valores, lo cual en ciertas ocasiones es útil para replicar ciertos experimentos. Si lo que necesitamos son secuencias distintas, entonces cada vez hay que poner una nueva semilla. Otro generador muy utilizado en el lenguaje de programación es el que se llama Mercene Twister, debido a Matsumoto y Nishimura de 1997, cuya principal característica es que tiene un largo periodo correspondiente a m igual a 2 elevado a 1937 menos 1, que es el primo de Mercene, y que cumple con la K-uniformidad antes descrita. Este generador de números aleatorios utiliza operaciones sobre los bits, o sea, toma las secuencias de números como en su representación en bits, y tiene operaciones sobre ellos para generar las relaciones de recurrencia. Más específicamente, la relación de recurrencia que utilizan es esa que está descrita ahí, xk más m, donde n es el grado de recurrencia, va a ser igual a xk más m, donde n es un término central, concatenado, perdón, operado con nodo exclusivo, con la concatenación de la primera parte, los primeros W-R bits de la palabra xk, y con los r bits inferiores, de la derecha, de la palabra xk más 1, ahora se puede, el número xk más 1. Todo eso multiplicado por la matriz A que está descrita ahí. La mayor parte de los generadores números aleatorios generan números enteros y se transforman en la escala 0,1 al dividir por m cada elemento de la secuencia generada. Y entonces las propiedades que se demuestran son siempre sobre la secuencia generada, no sobre los valores puntuales. Recorrido entonces las posibilidades de generación de números 0 de aleatorios, podemos ver que además con esas secuencias de números 0 de aleatorios, nosotros podemos reconstruir la generación de variables aleatorias particulares, específicas. Vamos a ver cómo. Una de las formas de hacer esto es a través del uso de lo que se llama, que denomina el algoritmo de la transformada inversa. ¿En qué consiste este algoritmo? Para el caso, por ejemplo, de las funciones continuas, tenemos una propiedad que nos dice que tenemos una variable aleatoria uniforme 0,1, f, una distribución de probabilidad acumulada de una variable aleatoria continua. Entonces, si definimos la variable x como la inversa de la función de distribución acumulada, f menos 1 de u, resulta que esta nueva variable aleatoria sigue una distribución f, o sea, que se pueden extraer valores a partir de ella, de una distribución f. ¿Cómo demostramos esto? Simplemente escribiendo, ¿cierto? La probabilidad acumulada de que x sea menor o igual que x, va a ser la probabilidad de que f a la menos 1 de u sea menor o igual que x. Como f es una función de distribución de probabilidad acumulada, es una función creciente, y por lo tanto podemos aplicarla a los dos lados de la desigualdad y nos va a quedar entonces u menor o igual que f de x, y como es uniforme, esa probabilidad es f de x. De esta manera, entonces, para generar una secuencia pseudo aleatoria de valores de x, va a generar una secuencia de valores pseudo aleatorios uniforme 0,1, u sub 1 hasta u sub n, y luego calcular los x sub i, ¿cierto? como f a la menos 1 de u para cada i. Y así tenemos valores de la variable aleatoria continua de distribución f. Para el caso de las variables aleatorias discretas, consideremos que tenemos una aleatoria discreta cuyos valores en los puntos x, j son p sub j, j un entero, que la suma de los p sub j es 1 para que sea probabilidad. Entonces, y u una aleatoria uniforme 0,1, entonces podemos definir valores para x del modo siguiente. x igual a x0, si es que el valor de la uniforme es menor que p sub 0, x1, si el valor de la uniforme está entre p sub 0 y p sub 0 más p sub 1, y así sucesivamente, xj, si es que u está entre la suma de los p sub i hasta j menos 1, y la suma de los p sub i hasta j. Se cumple entonces que la distribución de x es justamente la deseada, la distribución original de la variable original. En efecto, si tomamos la probabilidad de que x sea igual a xj con x generado de este modo, va a ser igual a la probabilidad de que la variable uniforme u esté entre la suma de los p sub i j menos 1 y la suma de los p sub i hasta j. Como u es uniforme, esa probabilidad simplemente enlarga el intervalo que resulta ser p sub j. O sea, lo que estamos buscando reproducir. De esta manera, para generar una secuencia pseudo aleatoria de valores de x, basta generar una secuencia de los u sub i, valores pseudo aleatoria en 0,1, y luego calcular una extracción y acá, que va a tomar alguno de esos valores, dependiendo del valor de u sub k. Y así generamos una realización de la variable original x. Bien, en el laboratorio vamos a hacer en la práctica algunos ejercicios respecto de estos conceptos que hemos revisado hoy.